Bienvenido a un nuevo vídeo, en el episodio de hoy te explico cómo realicé esta fotografía del hipopótamo pigmeo. El vídeo está dividido en dos grandes bloques, el primero de ellos trata sobre el lugar donde se realizó la foto y las oportunidades fotográficas que este ofrecía y en el segundo bloque analizo técnicamente la foto y hablo de los diferentes conceptos fotográficos que están aplicados en esta toma. La foto está realizada en el parque de Cabárceno, concretamente en el recinto reservado para los hipopótamos pigmeos. El lugar consiste en un lago con un arbolado generoso que en un día soleado crea un juego de luces y sombras muy agradecido de fotografiar, sin embargo en el vídeo de hoy las condiciones no eran las ideales ya que por una parte era la última hora de la tarde, en un día que estaba nublado y la luz a pesar de ser difusa era muy tenue y por las características que tiene este lugar nuestro protagonista no estaba bien iluminado. No obstante el hipopótamo estaba muy activo y como siempre digo hay que aprovechar las oportunidades fotográficas cuando se presentan como las que se estaban dando hoy con nuestros sujetos. A la hora de determinar que velocidad de obturación usar tenemos que valorar diferentes factores como son la focal que estemos utilizando, que distancia hay entre nosotros y nuestro sujeto, si el movimiento que está realizando este es en el plano vertical o es en el plano horizontal y si se aleja o se acerca a nosotros. Como norma general lo ideal es utilizar una velocidad de obturación de 1 dividido por la focal que estemos utilizando. Por ejemplo, si se dispara con una focal de 100mm la velocidad mínima de obturación debería ser de 1,100. De esta manera se reduce el riesgo de tener una foto trepidada y que la toma acabe en la papelera. Para focales largas de 200mm hacia arriba siempre que la escena lo permita es preferible disparar a una velocidad de obturación de 1 dividido por el doble de la focal que estemos utilizando. Como la foto está realizada con una focal de 400mm idealmente se debería utilizar una velocidad de obturación de 1,800. Sin embargo, dadas las condiciones de luminosidad y la lente que estábamos usando en este momento, aplicando la regla de los recíprocos habría necesitado disparar a un ISO de 6400 en lugar del ISO de 2500 que finalmente utilicé. En la toma el hipopótamo está realizando inversiones en el agua y el movimiento se está desarrollando en el plano vertical. Además, este movimiento es más bien lento, la cámara está montada sobre un trípode y nos encontramos alrededor de unos 30 metros de distancia de nuestro sujeto, por lo que una velocidad de obturación de 1,250 es suficiente para congelar la escena y además tener una nitidez bastante aceptable. El resto de parámetros de la toma son un diafragma f8 y un ISO de 2500. Generalmente, cuando se habla de composición, la primera idea que viene a la cabeza de cualquier persona es la regla de los tercios. La regla de los tercios es la cuadrícula imaginaria que divide la foto en tres tercios verticales y tres tercios horizontales. Las intersecciones donde se cortan estas líneas son los puntos aureos. Tenemos que tener en cuenta que todos los encuadres tienen dos líneas de vital importancia como son la diagonal principal y la diagonal secundaria. Centrándonos en la foto, si aplicamos la regla de los tercios, vemos que la cabeza del hipopótamo coincide perfectamente con la línea vertical que divide uno de los tercios. Además, el ojo del hipo coincide con un punto aureo de la foto, quedando de esta manera un encuadre que es equilibrado y agradable a la vista. Si prestamos atención a las divisiones horizontales del encuadre, en el tercio superior tenemos las rocas, en el tercio inferior tenemos el lago y en el medio estaría nuestro hipopótamo. Si nos fijamos en el tercio medio, al trazar su diagonal vemos que la dirección de la misma es paralela a la dirección que tiene el hipopótamo en la escena, dando de esta manera lugar a un gamut único y dominante en esta toma. Es decir, todas las líneas de peso en el encuadre son paralelas y además están en el mismo sentido. Esto ayuda a crear una imagen que es organizada y dinámica. Otro detalle importante de esta fotografía es que el hipopótamo no toca las rocas situadas en el tercio superior. Es muy importante que nos fijamos en el fondo a la hora de fotografiar para que nuestro sujeto no esté superpuesto con este. Por ejemplo, si las rocas cortaran el cuerpo del hipopótamo, la sensación tridimensional que tiene el encuadre se perdería, sin embargo, al tener este espacio, da aire a nuestro protagonista y hace que la escena tenga profundidad. Hay un elemento compositivo más que hace que la foto tenga dinamismo y es la figura geométrica que representa el propio hipopótamo en la fotografía. Si trazamos un rectángulo siguiendo el contorno del hipopótamo, justo donde se junta con el agua y lo proyectamos en el sentido vertical, vemos que tenemos un bloque que parece avanzar en la foto y hace que esta toma sea más dinámica. La foto está ligeramente balanceada hacia la izquierda dejando más aire a la derecha respetando de esta manera la ley de la mirada que dice que debemos dar espacio al lado del encuadre donde mire nuestro protagonista. Tendríamos que dejar dos tercios de peso del encuadre para el sujeto y, al menos, al menos muy importante, un tercio para el espacio negativo hacia donde este mira, quedando de esta manera la fotografía balanceada. Te animo a que pongas en práctica los conceptos que he explicado en este vídeo, cómo seguir de manera subjetiva la regla de los tercios, cómo controlar la velocidad de obturación en función de la focal que estés usando, prestar atención a las diagonales del encuadre, situar al protagonista en una zona limpia donde no hay acortes ni superposiciones y ver qué figuras geométricas podemos formar en nuestras composiciones. Por último, muy importante tener en cuenta la ley de la mirada a la hora de ubicarnos a nuestro sujeto y cómo distribuir el encuadre. Espero que te haya gustado este vídeo, si tienes alguna duda o sugerencia por favor házmelo saber en los comentarios y si te gusta este tipo de contenido no dudes en suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo.